Hace tiempo que perdí mi amor Pero sé que yo fui para que fui Y para aliviar este dolor Quiero ver los besos que me perdí Ahora vivo triste sin su amor Y quisiera que volviera a mí Y para aliviar este dolor Quiero ver los besos que me perdí Un saludo para Mickey Naranjo Quiero ver los besos que me perdí Aunque quiera no puedo olvidar Los besitos que me dio y le di Y para aliviar este dolor Quiero ver los besos que me perdí Hace tiempo que perdí mi amor Pero sé que yo fui para que fui Y para aliviar este dolor Quiero ver los besos que me perdí Quiero ver los besos que me perdí Ahora vivo triste sin su amor Y quisiera que volviera a mí Y para aliviar este dolor Quiero ver los besos que me perdí Sé que tú también quieres volver Por tu orgullo sufrimos así Y para aliviar este dolor 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 Quiero ver los besos que me perdí Aunque quiero no puedo olvidar Los besitos que me dio y le di Y para aliviar este dolor Y para aliviar este dolor Y para aliviar este dolor Quiero ver los besos que me perdí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!